Ya estás cumpliendo tus propósitos, primero lo primero, casa nueva con subsidio en enero. Asiste al gran evento en nuestros fraccionamientos el domingo 17 de enero y aprovecha los primeros subsidios del año de hasta 82 mil pesos. Además habrá increíbles descuentos y regalos. Tu esfuerzo lo vale, Casas Haber.